Recita Hay Mujer, Miguel Reyán Tu mirada es luz de atardecer que ilumina la noche más oscura Hay en tu cara preciosa algo de luna Das luz y guía, eres mito y apariencia Sueño de un hombre loco que despiertas noche a noche con un simple soplo amargo Ay, mujer Ay, alma real de mi quebrado cuerpo Llanura de piel Montaña de oquedades tibias donde mis dedos, nerviosos, vivos se pierden y ahogan Ay, mujer Tan lejos estás de mí que no es vivir este desdén que no es descansar esta desazón que no es sentir esta angustia La noche fría sin ti La oscuridad eterna La pena insufrible Sin ti La angustia perpetua Ay, mujer Mi mujer Me alimento de tu aliento La energía de tu sangre y el calor de tus entrañas Tú Mar de inquietudes León de la jungla de asfalto Que vives de la tormenta Y te vas con la marea Tú Resaca de un océano eterno Diosa de lo real Sirena de un lago acristalado Y esperanza de una vida seca Sosiega tus latidos Amansa tu cerebro Y reposa junto a mí Humilde Rendido Ay, mujer Ay, alma real de mi quebrado cuerpo Corazón que te agitas en mi malherido pecho Échate a mi lado Y elévame A tu mundo infinito Ay, mujer Mi mujer Si he de dejar la vida Que sea a tus pies A la sombra De tu templado cuerpo A la luz De tus ojos eternos Ay, mujer Aplausos 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 Aplausos